Yo soy viento, tú eres lluvia, vienes a mí detrás siempre, a veces nos juntamos en la llanura, como amantes somos, nieblas allá a lo lejos, como amante, como amante nos cruzamos, ardemos nuestra ira, zozobra en casas, se resguardan su mirada, a través de las ventanas, tristeza y melancolía en sus ojos negros, exclama la gente, mira, mira, que viento y lluvia, no cesa, cae agua hacia abajo, rauda agua agita, su energía, sus corazones, energía perdida, se desborda el barranco, río fuera de su guía natural, yo soy viento, tú eres lluvia, nos vemos de lejos, como amante la pradera, yo soy viento, tú eres lluvia, nos queremos, alguna vez juntos en el valle, valle verde de amores, gente, gente cubre su rostro, cara bonita, ojos como persianas, abajo, agita tu aire, la lluvia, la lluvia cae del cielo, amores, amores en valle, renace, brilla, brilla, valle de Dios, yo soy viento, tú eres lluvia, sale sol al día siguiente, sin llamar, sin llamar, sin llamar a la puerta, puerta se abre, ventanas aireadas, entra el sol, el sol por la ventana, doctor, doctor no entra adentro, calor, calor, mucha calor en valle, calor, calor en el ar, hogar, dulce hogar, yo soy viento, tú eres lluvia. Gracias.